Música Mis hermanos y mis hermanas, saludos. El Padre Federico Enrique Marcial Sánchez estará con ustedes para compartir un tema importante que durante el transcurso de la cuaresma se ha ido ventilando y sobre todo se ha ido estudiando. Bueno, ustedes saben que el Papa Francisco y todos los papas siempre al inicio de la cuaresma pues nos dan como una óptica que nos ayudará sobre todo a llevar el curso durante 40 días de lo que es la cuaresma. Y para este año, 2021, el Papa Francisco ha escrito un mensaje para todos y cada uno de nosotros que durante este tiempo que ha transcurrido de la cuaresma y en este día hoy, Lunes Santo, pues nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar y a volver hacia atrás para ver todas y cada una de esos escritos que el Papa nos ha dado. Sobre todo, llevándonos a cada uno de nosotros a entender cuál es el rol que hemos nosotros de jugar durante la cuaresma y ahora en esta Semana Mayor. Y el tema que el Papa pues nos trae para esta cuaresma 2021 es apropiado para que antes de nosotros acercarnos el próximo jueves, viernes y sábado a lo que será ese tríodo pascual, pues también lo meditemos. Sobre todo, haciendo referencia a todavía antes de llegar al tríodo pascual, ver cuáles son esas cosas que nosotros debemos cambiar y que el Papa Francisco en su mensaje nos lo trae. Podemos decir, mis hermanos y mis hermanas, que al comenzar la cuaresma, se hacía público ese mensaje del Papa que cada año nos lo da a cada uno de nosotros. Vemos que se acerca el periodo más importante para los cristianos, que llevará dentro de la Semana Mayor un punto importante de cambio, de conversión y de volvernos hacia Dios para poder así, ese domingo de resurrección, poder resucitar con el Señor, sobre todo en la celebración de la Pascua. El Papa Francisco ha dejado un mensaje de cara a esta época, destacando que se debe trabajar en el ayuno, en la oración y en la limosna. Aún más, ha insistido en que estas actuaciones, mis hermanos y mis hermanas, son las condiciones y las expresiones más especiales para nosotros poder convertir nuestra vida, volvernos hacia Dios y renacer en el día de resurrección a una vida nueva. Ahora bien, en este año, su mensaje lo ha titulado Miren, estamos subiendo hacia Jerusalén, marcado por Mateo 20, 18. Y como subtítulo, el Papa ha querido mostrar Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad, o sea, versado en las virtudes teologales. Cabe notar que en su mismo título, el Papa Francisco nos invita a cada uno de nosotros, mis hermanos, a centrarnos en lo más esencial de este tiempo de Cuaresma. En primer lugar, este tiempo es un camino de peregrinación con Jesús hacia Jerusalén, es decir, hacia la Pascua. Y en segundo lugar, un tiempo favorable para que, con la ayuda del Señor, renovemos nuestra fe, esperanza y caridad. Ahora bien, el Papa, en su mensaje para la Cuaresma 2021, ha señalado que la vía de la pobreza y la privación consiste en la mirada, gestos de amor y diálogo filial con Dios, el cual permite a mis hermanos y mis hermanas encarnar una fe sincera, de esperanza y de viva caridad operante. De ahí, el que utilice las tres virtudes teologales de la Iglesia para atender a las personas, sobre todo, ahora, en medio de la pandemia del coronavirus y en un contexto de crisis económica sin precedente. En el mensaje del Papa Francisco, nos explica brevemente cómo podemos cultivar estas virtudes fundamentales de la vida cristiana, el cual garantizará que ese mensaje que recibimos y comprendemos es gracias a la inteligencia del corazón que se abre a la grandeza de Dios, el cual nos ama antes que nosotros mismos seamos conscientes de ellos. O sea, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la vida y en su mensaje trata el Papa Francisco de que nuestra vida sea gratificante y sobre todo llevadera, no por nosotros mismos, sino por el Señor. Que nunca realicemos algo sin que por delante vaya dirigido por ese Dios que nos ha creado. Por eso, mis hermanos, en el ejercicio del conocimiento y la implementación del comportamiento de cara al período cuaresmal, el Papa Francisco presenta a cada uno de nosotros y nos da la explicación sucinta de las tres virtudes teologales que presentaremos a continuación. La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigo ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas que es sobre todo ver la manifestación de Cristo que significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la iglesia no transmite de generación en generación. Fíjense, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la fe, nosotros entendemos que debemos la acción que realizamos hacerla y dar el paso. ¿Por qué? Porque como vemos en los escritos del Nuevo Testamento, sobre todo cuando Jesús va caminando sobre el agua y entonces después que llega, Pedro quiere también caminar por el agua y le dice, Señor, permíteme llegar hasta ti. Y el Señor le dice, ven, y comienza a caminar sobre las aguas. Ahora bien, hay un detalle y es que mientras Pedro estaba cernido de la fe en el Señor y tenía los ojos fijos en él, pues no había ninguna debilidad en Pedro. Ahora bien, cuando comenzó a pensar que el caminar sobre las aguas era por sus propias fuerzas, entonces comenzó a hundirse. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor transmitió a Pedro en aquel momento cuando estaba hundiéndose? ¿Qué lo levantó? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Eso pasa también cotidianamente, mis hermanos, con nosotros. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos la fe en el Señor y caminamos sobre Él. Ahora bien, llega un momento que el mundo nos invita a que tambaleemos y en vez de seguir junto al Señor con esa fe firme y férrea que nos ha dado para realizar una acción, entonces miramos al otro lado. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Fracasamos. Ahora, lo más fuerte, mis hermanos, es que cuando fracasamos, en vez de echarle la culpa a nuestras acciones erróneas que hemos cometido, entonces lo que hacemos, mis hermanos, es que le echamos la culpa a Dios donde Dios no ha estado. Por tanto, que esa fe firme que a través de este mensaje el Papa nos ha transmitido, logre también ayudarte a crecer, sobre todo para realizar aquellas cosas que te ayuden a santificar tu vida y a darlo todo por el Señor. Y continuamos con la segunda palabra, que es la esperanza. Como agua viva, dice el Papa en su mensaje, nos permite continuar nuestro camino de fe hacia Dios, pues en el actuar contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podía parecer una provocación. El tiempo de cuaresma, mis hermanos, que ha ido transcurriendo y que el próximo jueves santo culmina, nos invita a cada uno de nosotros a dirigir nuestra mirada hacia Dios, que sigue cuidando su creación, mientras que muchas veces nosotros esa creación por nuestras malas acciones la maltratamos. El vivir una vida de cuaresma con esperanza significa, mis hermanos y mis hermanas, sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios nos hace nuevas cosas. Pues cada uno de nosotros, mis hermanos, al recibir esa esperanza de Cristo, que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, nos hace a cada uno de nosotros dispuestos siempre para dar explicación a todo el que más bien nos pida una razón de nuestra esperanza, comportaba en el ardor y en el seguimiento de Cristo. Por eso, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a evaluar cuál es la esperanza que nosotros tenemos del futuro y de ese futuro encaminado con el Señor, veremos que brillará para nosotros la felicidad. Pero si nosotros estamos cimentados en una esperanza en Cristo y por el contrario dudamos, entonces, ¿de qué vale tener esperanza? Yo cifro el término de esperanza en el aspecto de que cuando hay una acción que estamos realizando y vamos camino a obtener la felicidad, siempre en medio se abre una brecha que nos permite esperar de que esa acción que se va a realizar será eficaz y que sobre todo nos ayudará a salir airoso de aquellos que nosotros queremos. Por eso, nunca debemos perder la esperanza en ese Jesús que nos lo da todo y que sobre todo permite que en el trayecto de nuestra vida, teniendo esperanza de Él, nosotros podamos conformar ese reino de Dios que es de todos. En un segundo momento, mis hermanos, tenemos aquello que se desvive por los demás, que es la caridad, que vivida tras la huella de Cristo muestra atención y compasión por cada persona. Más bien, es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza, pues ella es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita en cada uno de nosotros, mis hermanos, el vínculo de la cooperación y de la comunión. Si bien es cierto, mis hermanos y mis hermanas, la caridad con su dinamismo universal puede construir un mundo nuevo porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos, ya que vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quien se encuentra en condiciones de sufrimiento, de abandono o de angustia a causa de la pandemia que nos arropa en este tiempo a todo el mundo que es el COVID-19, que sin la ayuda de la oración que elevamos a Jesús y la cooperación de los hermanos y de las hermanas no saldremos de esto. Explicando un poquito el aspecto de la caridad, hay un detalle que subyace sobre todo en aquellos que ejercen la solidaridad con los hermanos. Cuando nosotros somos solidarios, nosotros entendemos no simplemente que estamos ayudando a nuestro hermano, sino que ayudamos a aquel que quizás debajo hay una pizca de ese ardor de Dios que todavía no ha renacido y quizás por nuestra caridad entonces puede vislumbrarse en él un cristiano ferviente que sigue al Señor. Y hay un detalle más que nosotros podemos decir del aspecto de la caridad. Hay circunstancias en las cuales hay personas que no creen y que sobre todo sus vidas están totalmente destruidas. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener cómo conseguir las cosas hace que en su interior logre haber como una especie de aquello que se ha acabado, que no existe y que sobre todo no tiene la esperanza de conseguir lo que en realidad quieren obtener para poder tener una vida mejor. Y cuando reciben la caridad de otro hermano entonces reciben el ímpetu de levantarse, de seguir ese camino de Dios, de saber que no todo está perdido y que la solidaridad le ha ayudado o la caridad le ha ayudado a seguir adelante sobre todo con fervor entendiendo que hay un Dios que se desvive por ellos. Ahora bien, tenemos que entender algo mis hermanos. Cuando tú ejerces tu caridad hay un detalle en la Sagrada Escritura que nos dice que lo que dé tu mano izquierda que no lo sepa tu derecha. Hay personas que muchas veces ejercen la caridad en los hermanos para ponerse a decir que le di tanto a fulano tanto a prenses o tanto a sotano. Eso no es caridad. Eso es promoción. Nosotros no podemos vivir de promoción porque el hecho no es promovernos. El hecho es ser solidario para ayudar a aquel que necesita para que pueda levantarse y volverse al camino de Dios. Como también mis hermanos en el ejercicio de la caridad que es también erróneo este es el aspecto de los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios mis hermanos? Hay una persona que yo quiero darle pero entonces yo quiero saber hasta las últimas consecuencias en qué va a utilizar eso que yo le voy a dar. No, no vale de nada porque el Señor lo que nos pide es que seamos caritativos y que ellos utilicen en lo que le han pedido lo que le hemos dado. Ahora, si ellos fallan y lo utilizan en otra cosa que no es lo que se le ha pedido ya no nos corresponde a nosotros le corresponde a Dios y a ellos por lo tanto lo único que nosotros llegamos es a ejercer la caridad de ahí en adelante por lo demás se va a ocupar el Señor. Por eso mis hermanos que este mensaje del Papa el cual estamos comentando en este día de hoy debe ayudarnos a nosotros a reflexionar sobre estos puntos sobre todo haciéndonos entender que lo que el Papa Francisco ha querido es que al principio de la cuaresma y ya en este momento que estamos casi en la recta final de celebrando nuestra semana mayor tratando de llegar a esa meta que es la Pascua de resurrección que logremos entender que nuestra vida se vuelve hacia Dios y que a la hora de resucitarnos hará una persona nueva donde todas y cada una de esas cosas erróneas quedarán detrás y daremos paso sobre todo a esa vida nueva con el Señor por eso continuando mis hermanos con esta reflexión del Papa para la cuaresma del 2021 a raíz de todo lo anterior expresado en esta semana santa apremiante que estamos celebrando dentro de una pandemia es necesario mis hermanos hacer un alto en el camino y tirar una mirada al comienzo de la cuaresma y centrarnos mis hermanos y mis hermanas en ese mensaje que el Papa Francisco nos dio en razón de esos 40 días vividos que se cumplen el próximo jueves santo donde nos ha dado un espíritu renovador y liberándonos sobre todo de todas y cada una de las ataduras erróneas que hemos vivido mis hermanos y mis hermanas sobre todo con la angustia que lacera nuestra vida por el padecimiento del virus por eso el Papa Francisco destaca en su mensaje el anonadamiento del maestro ante el cumplimiento de su misión apostólica en donde el Papa Francisco refiere el aspecto de la humillación en sí mismo siendo obediente a la petición del pobre que era la de llevar hasta el final la misión de padecer morir y al final la meta que dentro de varios días tendremos nosotros que es la de resucitar todo este recorrido de la cuaresma nos ha llevado a vivir un tiempo de conversión sabiendo que el mismo nos invita a volvernos hacia Dios de nuestras iniquidades y a que el Papa Francisco la basamenta en su mensaje haciendo alusión a que la conversión renueva nuestra fe saciándonos la sed de agua viva de que la esperanza con un corazón abierto al amor de Dios nos va a convertir a todos y cada uno de nosotros en servidores de Cristo por eso esa renovación también aduce el Papa nos dará en la Pascua la promesa de nuestro bautismo para renacer como hombre y mujeres nuevos que se concibe gracias a la obra del Espíritu Santo pero sin embargo no debemos olvidar que el itinerario cuaresmal está ya bajo la luz de la resurrección que anima los sentimientos las actitudes y las decisiones de quien desean seguir a Cristo fíjense que el Papa a la hora de referir en este su mensaje trata de fortalecernos en todas y cada una de las primicias sobre todo que se viven dentro de la cuaresma y no deja ningún detalle el Papa Francisco para que nosotros logremos saber cuáles son esos parámetros que nos ayudarán a cada uno de nosotros a fortalecer esa vida en el Señor por eso mis queridos hermanos debemos entender que alrededor de las tres virtudes teologales afloran tres acciones que durante el tiempo de cuaresma se realizan y que no debemos dejar de lado puesto que al igual que las otras ejercen en nuestra vida espiritual un impulso y una fortaleza de espíritu en nuestra misión de la iglesia estas son el ayuno la limosna y la oración estas tres virtudes que el Papa presenta además de las ya mencionadas nos ayudarán a cada uno de nosotros a fortalecer nuestra vida en el Señor y por eso el Papa Francisco en su mensaje lo presenta como condiciones y expresiones de nuestra conversión teniendo como punto de partida el ayuno que es una ayuda ya que ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que nos estorba incluso de la saturación de las informaciones verdaderas o falsas y productos de consumos para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros pobre de todo pero lleno de gracia y lleno de verdad también el ayuno se circunscribirá mis hermanos en la vía de la pobreza y la privación por un bien espiritual de otro o de sí mismo dejando detrás la erroneidad de que se tenga el ayuno como vía de rebajar o de ponerse en línea la figura humana que es totalmente falso y desaforado por esto fundamentalmente nosotros debemos entender que cada cosa en la cual nosotros ayunemos debe estar mis hermanos prescrito por una intención especial que nosotros hagamos sobre todo lográndonos ayudar a encontrarnos en la intimidad con el padre de la ternura aquí hago un paréntesis para hablar un poquito sobre el aspecto del ayuno y ya en la última parte que refería sobre todo cuando decía la intención de nosotros ayunar fíjense que fui un poco fuerte y el papa lo refirió de esa manera yo no puedo ayunar por una intención propia que me lleve sobre todo a aligerar las cosas que el mundo me presenta y usted sabe por qué lo digo hay personas que dicen bueno llegó la cuaresma vamos a ayunar para poder rebajar y no ir al gimnasio o sobre todo porque tengo algo que hacer y voy a ofrecerlo pero sobre todo por mis cosas que tengo que hacer no mis hermanos la intención del ayuno es nosotros privarnos de algo sobre todo para poder ayudar a aquellos que están en dificultad ya bien sea ellos o ya bien sea nosotros mismos ¿por qué? porque si yo ayuno por ayunar no tiene sentido es sobre todo plasmado en una acción que yo hago sobre todo para que el beneficio espiritual que descienda sea sobre todo para mí o para un hermano como por ejemplo ofrezco el ayuno de hoy por un hermano que quizás tiene una pierna enferma o está enfermo en cama o para que el Señor me ayude a cambiar ciertas actitudes ahí se verifica mis hermanos el ayuno pero yo decir voy a ayunar por ayunar no tiene mis hermanos ningún sentido por eso la segunda parte que es la limosna trata sobre la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido entendiendo que en dar la limosna no debe haber ningún tipo de perjuicio ya que hay muchos cristianos que para dar una limosna a otra persona quieren saber para qué la van a utilizar para poder ser solidarios y esto no es limosna pues la limosna es dar y saber que he sido solidario con un necesitado o con una necesitada de ahí que según el mensaje del Papa la caridad ha de ser centrada este año en la realidad de la pandemia que estamos viviendo vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento y abandono o de angustia sobre todo tratando de plasmar en cada uno de ellos ese cambio que sobre todo a través de el ser solidario yo tendré para con mis hermanos por eso todos estos detalles mis hermanos presentados por el Papa nos ponen atención y también de cara a la cuaresma en donde el Santo Padre ha señalado que hay que estar más atento a decir palabras de aliento que reconforten fortalezcan consuelen y estimulen a tantas personas que están sufriendo en este momento del coronavirus el paro la crisis económica o la pobreza son aquellos puntos que muchas veces laceran a aquellos que quieren hacer algo y no pueden porque o han perdido su trabajo o no han podido seguir adelante pero esto no es un óbice ni un obstáculo para que Dios en este tiempo de la cuaresma que casi culminamos les ayude sobre todo a entender como decíamos al principio de esta locución tener una esperanza para poderse levantar y seguir el camino de Dios por eso que no se humillen que no se entristezcan que no se irriten sino más bien que sientan que hay un Dios que vela por ellos y que sobre todo les arropa en sus dificultades para que logren saborear más adelante la felicidad que el mundo nos da asimismo comentó el Papa que para dar esperanza es suficiente ser una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención regalar una sonrisa decir una palabra que estimule y posibilite un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia además ha explicado el Papa en su mensaje que el recogimiento y el silencio de la oración ahí se da la esperanza como inspiración interior en cada hermano sobre todo señalando que hablar de esperanza en estos tiempos es sobre todo hablar de aquellos que hemos de crecer para poder seguir el camino del Señor por eso mis hermanos con este mensaje el Papa Francisco ha querido señalar los principales puntos sobre los que se trabaja durante la cuaresma un tiempo completamente distinto al que se vivió el año pasado sobre todo mis hermanos en el que a la mitad de este tiempo se cancelaron todos los eventos programados por el debido al COVID donde hubo que replantear todas las celebraciones litúrgicas en la iglesia y en otras religiones fíjense que al principio del año pasado sobre todo cuando comenzó el aspecto del COVID en nuestro país transcurriendo todo este año todo el año 2020 y parte de este año lo que vamos viviendo cuando íbamos a decir mis hermanos que en todas y cada una de las parroquias íbamos a tener las celebraciones por los medios de comunicación no se utilizaban el COVID llevó a que se utilicen los medios de comunicación y sobre todo que buscáramos como en aquel tiempo San Pablo esa nueva modalidad de areópago para poder evangelizar y llegar y llevarle sobre todo la enseñanza espiritual a tantos hogares porque no podían participar de la celebración eucarística presencial y esto lo aduce el Papa sobre todo como un punto de crecimiento sobre todo en nuestra iglesia sabemos que tenemos el COVID y que esta pandemia se va a extender por un tiempo pero lo importante es que el COVID no ha venido a ser para nosotros ni un óbice ni un obstáculo para que la evangelización llegue hasta los hogares y hasta todas las personas aún estén cerradas las iglesias ¿por qué? porque los medios de comunicación que hemos utilizado han sido esa ferviente ayuda para poder llegar hasta ello y sobre todo transmitirle esa paz que el mundo nos da y quitar de lado el desconsuelo que muchos medios de comunicación a través de noticias y a través de opiniones tratan de cambiar la actitud de un cristiano ferviente sobre todo tratando de marcar en ellos la erroneidad el Papa ha querido decirnos en este mensaje de cuaresma 2021 que todo eso queda abolido porque el Señor ha sabido a su Grey darle discernimiento sobre todo a sus pastores para que puedan llevar esa palabra de aliento a través de los medios por eso mis queridos hermanos en definitiva el Papa al cierre de su mensaje nos dará una palabra de aliento la cual expresó parafraseándola a continuación queridos hermanos y queridas hermanas y en particular a los dominicanos y dominicanas cada etapa de la vida es un tiempo para crecer esperar y amar les hago este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración sobre todo para compartir nuestros bienes que nos ayude a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo la esperanza animada por el soplo del espíritu y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso de Dios que María madre del salvador sobre todo en la nación dominicana de nuestra señora de la alta gracia fiel al pie de la cruz y firmemente centrada en el corazón de la iglesia nos sostenga con su presencia solicita y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz de la pascua fíjense mis queridos hermanos y hermanas que en este lunes santo están en sus hogares es un aliciente para nosotros el poder volver de nuevo a recalcar lo que el Papa Francisco al principio de esta cuaresma nos ha dado es tratar de que nuestra vida se vea confortada y que sobre todo nos ayude el Señor a entender que cuando nuestro interior decide cambiar puede cambiar y sobre todo más si es con la ayuda de Dios por eso que en este lunes santo ya acercándonos a ese trío pascual de su pasión muerte y gloriosa resurrección con el Señor nos apremia cada uno de nosotros ese interés por llenarnos de Dios por entender que esta cuaresma no es como todas sino que es una nueva oportunidad en un tiempo precioso de padecimiento de pandemia que nosotros podamos cambiar nuestras actitudes volvernos hacia Dios y seguir su camino por eso al cierre de esta meditación vamos a hacer ahora una oración donde logremos claramente presentarle al Señor todas y cada una de nuestras actitudes sabiendo que en este paso de la cuaresma el Señor estará con nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús queremos estar junto a ti fíjate que en este Lunes Santo que estamos meditando este mensaje del Papa Francisco para el tiempo de cuaresma tú nos has bendecido a cada uno de nosotros permite que después de haber vivido e ir haciendo el recorrido de la cuaresma estos 40 días que el próximo jueves culmina tú nos des luz para poder seguir adelante tu camino de fe tú nos animes a entender que todo lo que somos y tenemos te lo debemos a ti Señor y que sobre todo nos permita asumir lo que el Papa Francisco durante el transcurso de este mensaje nos lo recalcó en todo él donde nos decía vivir a plenitud estas virtudes teologales la virtud de la fe la virtud de la esperanza pero la virtud de la caridad que podamos todos y cada uno de nosotros ser solidarios con los hermanos sobre todo aplicando esa limosna que el mismo Papa nos refiere a ser que podamos tener un sentido de oración donde esa oración que le vemos sea una oración que logre verdaderamente cambiarnos y sobre todo hacernos vivir una esperanza firme en el Señor pero sobre todo que logremos tener esa esperanza de saber que no todo va a seguir igual sino que habrá un cambio en nuestras vidas para que podamos fortalecerla y ponerla de cara a un mundo que está impregnado por un Dios que nos ofrece su reino para todos y que al final mis hermanos al cierre de esta cuaresma y de esta semana mayor nosotros podamos saborear esa gloriosa resurrección que el Señor nos ha dado que el Señor les dé la salud les dé la paz pero sobre todo la tranquilidad porque Jesús y María están con ustedes y sobre todo les ayudarán para que esa Pascua sea una Pascua bendita llena del ardor y del amor de Dios todo esto Señor te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén